Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo ciclo de Energía Argentina en su cuarta temporada. Iniciamos lo que hemos denominado El Debate. Durante una hora, todas las semanas vamos a discutir con un prestigiosísimo panel lo que está pasando en política y economía energética. Está con nosotros la periodista de Economía Especializada en Temas Energéticos, Clédis Candelaresi. Gracias, Clédis, por estar aquí. Por favor, es un gusto sumarme a esta propuesta para tratar de bajar a tierra los temas energéticos. Muy bien. Para mí no son panelistas, son columnistas. El periodista nebuquino Carlos Seguía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a ponerle toda la polenta y la garra de siempre. Por supuesto. Y el ingeniero José Luis Ureda, ustedes lo conocen, con más de 40 años de experiencia en la industria del petróleo, exsecretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación. Y quiero decirles que ya está también en nuestros estudios Federico Bernal, el titular del ENARGAS. También está el ingeniero industrial Jorge Niemech. En instantes vamos a estar hablando con él. Tenemos un informe de lo que pasó con los 226 oradores, que es la tarifa de transición. Bueno, todo eso aquí en El Debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!